Bienvenidos a la quinta clase del curso virtual de guitarra, la cual consiste en aprender dos tipos de ataque o movimientos básicos para tocar las cuerdas con los dedos de la mano derecha. El primer tipo de ataque se llama tirado. Este es un movimiento que se realiza desde los nudillos hasta la palma de la mano. Antes de hacerlo con la guitarra es importante practicar solo con la mano para que se vuelva natural y consciente. Hacemos el recorrido con el dedo índice, ahora dedo medio, dedo anular, nuevamente dedo índice, dedo medio y dedo anular. Ahora veamos el ataque tirado sobre las cuerdas de la guitarra. Nuevamente El segundo tipo de ataque se llama apoyado. En este ataque, después de tocar la cuerda, el dedo se apoya en la siguiente cuerda. Por ejemplo, si tocamos en la primera cuerda, después de tocar, el dedo se apoya en la segunda cuerda. Si tocamos la segunda cuerda, después de tocar, el dedo se apoya en la tercera cuerda. Si tocamos la tercera cuerda, después de tocar, el dedo se apoya en la cuarta cuerda. Después de conocer estos dos tipos de ataque, podemos practicar con la guitarra algunos ejercicios que nos permitirán afianzar estos movimientos. El primer ejercicio consiste en pulsar cuatro veces cada cuerda alternando los dedos índice y medio, empleando el ataque tirado. Iniciamos en la primera cuerda. Segunda cuerda. Tercera cuerda. Tercera cuerda. Ahora nos devolvemos. Quinta cuerda. Cuarta cuerda. Una vez dominado el ejercicio, debemos hacerlo alternando las cuerdas. Es decir, primera, tercera, segunda, cuarta, tercera, quinta y cuarta, sexta. Pulsando cuatro veces cada cuerda. Tercera cuerda. Tercera cuerda. Tercera cuerda. Estos mismos pasos se deben hacer ahora empleando el ataque apoyado. Veamos el ejercicio con este tipo de ataque. Nos devolvemos. Ahora realicemos el ejercicio alternando las cuerdas con este mismo ataque. El ejercicio alternando las cuerdas con este tipo de ataque. Así afianzarán estos movimientos que son indispensables para las lecciones posteriores. Hasta pronto.